Hola, bienvenidos a este espacio Huila por la Vida, donde conocerán las noticias más importantes de esta semana en la gobernación del Huila. Son 2.818 familias del Huila que se benefician del convenio Mejoramiento y Vivienda Nueva que firmó el gobernador del Huila con 20 mandatarios de la región. La gobernación del Huila avanza en el cumplimiento de las metas del cuatrienio en la entrega de subsidios de vivienda nueva y mejoramiento de vivienda. Por esta razón se firmó un paquete de convenios con 20 municipios del Huila. Casi 4.500 soluciones de vivienda entre vivienda nueva, mejoramiento de vivienda entre urbano y rural. Con esto ya estamos cumpliendo las metas del Plan Departamental de Desarrollo y seguramente vamos a ir más allá con todo este trabajo que se viene haciendo. Neiva, Acevedo, Aipe, El Agrado, Campo Alegre, Carzón, Gigante, Guadalupe, Ovo, Iquira, La Argentina, Nátaga, Oporapa, Salado Blanco, San Agustín, Suaza, Tarqui, Tello, Timaná y Villa Vieja fueron los beneficiados. El valor total de los convenios de Mejoramiento de Vivienda y Vivienda Nueva es de 22.000 millones. Por otro lado, el mandatario de los huilenses esta semana presentó a su nuevo equipo de trabajo de gobierno que viene con grandes retos y proyectos para el desarrollo del Huila. Ante el gobernador del Huila, Luis Enrique Dusan López, tomaron posesión los primeros cuatro funcionarios que hacen parte del proceso de oxigenación del Gabinete Departamental. Son ajustes propios del ejercicio del gobierno. Con todos hemos trabajado muy bien y yo sé que esta oxigenación nos va a permitir imprimir una gran dinámica en esta siguiente etapa del gobierno. Se trata de Adriana Alarcón Rodríguez como directora del Departamento Administrativo Jurídico, el abogado Andrés Mauricio Muñoz como secretario de Hacienda, Lisa Adriana Carvajal Franco como secretaria general y Milena Oliveros Crespo como secretaria de Educación. Durante casi un año hemos dejado de vivir muchas cosas y eso nos hizo valorar más la vida. Ahora valoramos más volver, viajar, vernos, visitar, vivir de nuevo todas esas palabras que comienzan por la B. ¡De vacunémonos! Porque así vendrá también un nuevo comienzo en el que volveremos a vencer, a vender, a vivir y a valorar los momentos mil veces más. ¡Vacunémonos y volvamos a vivir! Ministerio de Salud y Protección Social. Ya abrieron las discotecas. Esta noche me voy de rumba. No pasa nada. A los jóvenes no nos da duro eso. ¿Ya levantaron las restricciones? ¡Aprovechemos! El COVID no me da miedo. Tus acciones irresponsables ponen en peligro la vida de quienes están en casa. Cuídate y cuídalos. Huila por la vida. Gobernación del Huila. Entre otras noticias, se activó el Comité Departamental de Seguimiento Electoral con miras a las elecciones del municipio de Lagrado. Esta semana hubo un importante encuentro entre el Gobierno Departamental y la Registraduría Nacional del Estado Civil. La bioseguridad ante el riesgo de la pandemia fue el tema central del Comité Departamental de Seguimiento Electoral que se activó para las elecciones atípicas de alcalde en el municipio de Lagrado el próximo 9 de mayo. Se revisaron los temas relacionados con la comisión, se instaló y se dejaron tareas pendientes para ejecutar relacionadas con los elementos de bioseguridad necesarios para que se realicen las elecciones, las condiciones que deben tener en el municipio para la misma, las cuales estaremos informando por supuesto al municipio para que se presenten dichas garantías en la elección atípica que se va a tener el 9 de mayo del presente año. Recordemos que se trata de un municipio que tiene 16 mesas de votación, policía muy atenta a que se cumplan las decisiones que se toman en el seno de la Comisión Municipal, de Electoral Municipal, el señor alcalde también comprometido con el apoyo en los elementos de bioseguridad. Digamos que hay un buen ambiente interinstitucional que nos permite decir que con la ayuda de Dios ese proceso sale avante. El delegado de la Registraduría informó que en este municipio se instalaron 16 mesas de votación y se inscribieron dos candidatos con los que ya se firmó un pacto de no agresión. En nuestro espacio, pregúntele a la gobernación del Huila, la inquietud surge de un ciudadano de Neiva. Gobernador, ¿qué está haciendo en materia de vivienda? Tenemos varios frentes de trabajo, vivienda nueva urbana, donde se han venido desarrollando una buena cantidad de proyectos de mi casa ya, subsidios del gobierno nacional, con apoyo de municipios y departamentos, pero en ese gobierno ya habíamos comprometido 1.072 soluciones de vivienda nueva en nueve municipios. En esta oportunidad agregamos dos municipios más en ese programa, vivienda nueva urbana. Vivienda nueva rural, donde tenemos un proyecto ya aprobado, cofinanciado entre municipios, nación y departamento. Y en ese sentido está ya avanzando el proceso, vivienda nueva rural. Son 200 soluciones de vivienda más. Tenemos el proyecto de bosques de San Luis con Neiva, 740 soluciones de vivienda nueva en la ciudad de Neiva. Hemos hecho incluso ya un acuerdo con el alcalde de Neiva para un paquete muy importante de vivienda nueva urbana, que son 400 soluciones de vivienda nueva urbana, donde vamos a combinar esfuerzos con el municipio. Este paquete significa 2.818 beneficiarios entre mejoramiento de vivienda urbana, mejoramiento de vivienda rural y algunos de vivienda nueva que ya mencioné. Estas son otras noticias en 60 segundos. Esta semana que viene se conocerá el nombre de los ganadores del concurso Diseña con Nosotros la Casa de Tus Sueños, que lideró Fonby Huila en el marco del homenaje a los niños y niñas en el mes de abril. El jurado se sorprendió del talento e imaginación de los más de 30 participantes. La primera fase del pacto en producción, protección e inclusión para una agricultura sostenible y responsable entre el gobierno de Huila, Presidencia, las Embajadas de los Países Bajos, Suiza, Noruega, Dinamarca, entre otras entidades. La posesión de los nuevos integrantes del gabinete departamental que llegan a reforzar las acciones lideradas por el mandatario Luis Enrique Duzán López fueron ocho cambios en secretarías como General, Educación y Vías. Y la construcción de la Casa de Derechos para los afrocolombianos de la región con recursos de regalía del petróleo. El gobierno del Huila definió con 12 organizaciones de comunidades negras, afro, raizales y palenqueras proyectos a ejecutar durante 2021. Hemos llegado al final de este espacio Huila por la Vida. Recuerden visitar nuestra página web y redes oficiales. Con desarrollo Huila crece. ¡Gracias!